Vamos con nuestro colega Alejandro Castillo, nuestro compañero, quien se encuentra con este grupo de hondureños que continúan con esta travesía por el territorio guatemalteco. Adelante Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Información que se genera desde Guatemala y es que la caravana de migrantes hondureños se encuentra en la aldea Badoondo, esto en el departamento de Chiquimula, a 177 kilómetros de la ciudad capital. Este es el panorama y este es el éxodo que están viviendo miles de migrantes hondureños. Mujeres y niños han sacado banderas blancas, esto en señal de que vienen sin causar ningún problema. Sin embargo, las autoridades de gobernación, en este caso la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, mantienen un cordón de seguridad, esto para evitar que los migrantes hondureños continúen con su travesía por tierras guatemaltecas. Esto como parte del decreto guatemalteco número uno guión dos mil veintiuno que decretó el presidente de la República Alejandro Yamatey por medio de un estado de prevención en el cual le permite a las fuerzas de seguridad poder disolver cualquier tipo de concentración que se dé. Esto se vio reflejado ayer en horas de la mañana cuando un grupo de migrantes intentó romper esta valla de seguridad y los militares golpearon a varios de ellos. Se reportaron al menos 50 personas con diferentes golpes principalmente en la cabeza y la espalda. Han transcurrido más de 24 horas y estas personas aún permanecen en este mismo lugar cuando ingresaron a tierras guatemaltecas. Ellos no han podido continuar con la travesía de llegar hacia México y posteriormente a los Estados Unidos. Las personas han tenido que dormir en la interperie y esto en algún momento puede ser un riesgo para la salud principalmente de los menores de edad ya que ellos han tenido que dormir en la calle literalmente y las bajas temperaturas podrían afectar la salud de las personas. Esta es la información que se genera desde Guatemala hasta la próxima.